Hace cuestión de tres semanas, cuatro semanas, el Inter Escalda se puso en contacto conmigo. Me hizo una propuesta para que subiese a ver el club, a conocer los directivos y que también viese el equipo entrenar. Ellos, desde su humildad y desde lo que le caracteriza, entendían que era muy difícil. Mi contratación por parte de ellos, porque había una diferencia de donde he estado entrenando últimamente al potencial que tienen Escalda a día de hoy. Pero bueno, yo subí, estuve hablando con ellos, vi a los chavales entrenar y me pareció un club muy serio. Con una mentalidad y una manera de entender el juego y lo que es el deporte muy interesantes. Y poco a poco me fueron seduciendo. Y bueno, a partir de ahí los vi a entrenar el equipo. Veo que el equipo tiene mucha calidad y que se pueden hacer cosas importantes. Entonces, bueno, empezamos a coincidir mucho en la manera de pensar ellos y en la mía. Y bueno, a partir de ahí creo que la propuesta que me hace el Inter es muy atractiva en cuanto a poder ayudar al equipo a crecer en todos sus estamentos y a intentar profesionalizarlo. Ellos tienen un proyecto muy ambicioso, quieren estar en Europa, quieren seguir manteniendo ese estatus y quieren proyectarse al exterior. Entonces, bueno, en esa situación yo creo que coincide mucho conmigo y doy el paso adelante y creamos esa figura de manager general en la que yo creo que me voy a sentir muy cómodo y en la que no solo es la figura que viene una persona a ayudar al primer equipo a entrenar y a dirigirlo. Bueno, en este sentido hemos creado unos departamentos en los que hay unas personas responsables de cada departamento y yo voy a intentar supervisar y voy a intentar ayudar desde mi experiencia y desde mi conocimiento para que esas áreas se desarrollen hacia un perfil más profesional y que vayamos teniendo, vayamos creciendo hacia lo que yo he vivido en otros clubes. Donde he estado y que el club, bueno, pues que en este sentido vaya dando pasos hacia adelante, se vaya creciendo en una estructura y donde al final pueda ser un referente en Andorra, que ya lo es, pero también en España y fuera de España. Bueno, yo tuve una reunión con Ayala y con Oyer. Ellos estaban después de la salida de Adolfo, que desde aquí me gustaría mandarle un saludo y hacer ver que es muy difícil hacer lo que hizo él el año pasado, de quedar campeón de Liga y de Copa y que hizo también muy buena competición europea y creo que ha dejado aquí un legado y ha dejado algo importante y que nosotros vamos a recoger de él. Entonces felicitarle y no tengo placer de conocerlo, pero bueno, desde aquí mi máxima felicitación por el logro del año pasado. Y bueno, hablé con Ayala, hablé con Oyer, ellos estaban entrenando el equipo, me hablaron que los jugadores estaban contentos con ellos, que ellos se sentían con ganas e ilusión de poder dirigir al equipo. Y bueno, yo creo muchos en los grupos de trabajo y lo que vamos a hacer es, entre los tres vamos a llevar el primer equipo y que ellos son los máximos responsables del primer equipo, pero siempre desde mi supervisión y desde mis consejos y el poder yo estar también el día a día con el equipo. Creo que es una manera bonita de delegar funciones dentro del club y de hacer crecer a todo el mundo. Al final el Rodri, igual que otros entrenadores o Adolfo, pasará por aquí, estará uno, dos, tres o los años que esté y lo que se trata es de aquella gente que está en el club, ayudarlos a formarse, a que vayan creciendo y que después sean capaces ellos de seguir un buen desarrollo sin que haya este tipo de figura con ellos. También he hablado con Joel, creo que es un chico excelente, una muy buena persona y con muy buenos conocimientos de la base y también estuve charlando con él, también coincidimos en que podíamos hacer un trabajo conjunto muy bueno y bueno, yo he estado trabajando en canteras como la del Cádiz, la del Girona, en Olot y bueno, siempre me ha gustado mucho involucrarme en esta faceta creo que tienen muy buenas ideas, sabemos que tenemos algunos handicaps en cuanto a instalaciones pues bueno, ya lo sabemos que es difícil, pero no solo aquí en Andorra, sino también en otras partes de poder tener instalaciones para tantos niños, pero con inventiva y con ilusión vamos a intentar seguir la línea que llevan ellos más algunas ideas que yo he podido compartir en otros sitios y que creo que pueden ayudar muchísimo aquí en el Inter está claro que lo primero que Joel me dijo, que me gustó muchísimo, es que antes de hacer futbolista lo que quieren es hacer personas y ayudar en cuanto a valores, hábitos saludables en los críos, a mí esto siempre me ha encantado y en esta dirección vamos a trabajar con él está claro que el equipo, si hablamos, cuando hablamos de crecer algo, no hablamos de los logros que consigue un equipo cuando se habla de crecer, se habla con el objetivo de hacer que toda una infraestructura, todo un club vaya desarrollándose de una manera más profesional donde haya una implicación de más profesional, donde haya una implicación de más profesionales dentro de la dirección de las políticas del club en cuanto a metodología de juego, es un crecimiento no solo buscando el objetivo del resultado en sí, sino de hacer crecer un departamento, por ejemplo, de seguimiento, la secretaría técnica, la metodología, dejar dentro del club una infraestructura que le sirva para trabajar y no esté solamente a expensas de que si se gana o se pierda bueno, esto es un poco la idea de, bueno, por lo que he visto en un club como Tenerife, Zaragoza o Naste de Tarragona que he estado y que ves que a base de haber estado en primera división van entendiendo que son muy importantes los objetivos a corto plazo, que es evidentemente intentar conseguir títulos y estar arriba, pero también no puedes desviar el generando y crear en departamentos un mayor potencial para que el club tenga más capacidad de desarrollarse. El reto está claro que en principio es intentar conseguir lo que se consiguió el año pasado que es y va a ser difícil porque ganar una liga no es fácil, siempre tienes rivales que están ahí cerca y encima conseguir los dos títulos que puede tener el club a nivel nacional entonces es un reto importante, sabemos que va a ser difícil y que vamos a intentar luchar para conseguirlo a partir de ahí está claro que el paso sería intentar seguir avanzando cuando llegue a Europa, intentar conseguir esa clasificación final para entrar ya en la liga, pero vamos a ir poco a poco, primero vamos a intentar conseguir el primer objetivo que nosotros que están ahí disputando la liga y una vez que lleguemos ahí, a base de que estos meses hayamos seguido trabajando, generalmente, seguramente, seremos capaces de visionar algo que sea competitivo para poder llegar a esas, si llegamos, a esas eliminatorias de Europa. Es muy positivo, es positivo porque entiendo que al futbolista lo que más le gusta es jugar, competir, jugar domingo a domingo, y esto pues que era solo entrenar solo sin poder llegar al domingo y jugar, pues falta ese tipo de aliciente. Yo los entiendo, he hablado con muchos futbolistas en esta etapa y la verdad que lo pasan mal, yo creo que son gente joven, gente que tiene ganas de correr, de saltar, o derrochan energía por todos lados y bueno, es bueno que ya podamos empezar, pero siempre está claro dentro de que hay una seguridad y supongo que la federación lo habrá visto ahora y por eso ha dado este paso para que podamos empezar la competición este fin de semana. Bueno, nunca se sabe. Yo creo que viendo el trabajo que habían hecho Ayala y Ocher en este mes anterior, más el trabajo que había dejado Adolfo, creo que el equipo estaba preparado para competir hace un mes o antes de mi llegada. Está claro que en estas tres semanas he intentado aportar algo más y con la suma de todo esto que hemos conseguido, pues creo que ahora estamos en una situación óptima para empezar a competir sabiendo que va a ser un poquito una incógnita como después de tantos meses, como vamos a empezar a estos primeros partidos de liga, como se van a sentir los jugadores y como los vamos a afrontar. Hombre, es evidente. Ahí tenemos una ventaja sobre los demás clubes porque tenemos esos jugadores que han podido competir y que han sentido esa sensación, pues bueno, del resultado, del ganar o perder o empatar y esto sí que tenemos esa cierta ventaja sobre el club que no hayan aportado futbolistas a la selección. Sin embargo, la desventaja es que mientras estos futbolistas están en la selección no hemos podido trabajar con ellos el día a día y eso también supone un hándicap puesto que el tipo de trabajo no lo puedes hacer con todos y estamos también en ese periodo de meter nuevas ideas que ellos, pues bueno, esta semana no han podido participar dentro del grupo. Bueno, yo creo que el año pasado fue un equipo muy, el Inter fue un equipo muy competitivo que consiguió un reto y unos objetivos muy, muy importantes y bueno, intentar sumar a esto que se hizo también, pues mi estilo personal, pero sobre todo cómo afrontar desde la idea de cómo los profesionales de segunda división, cómo afrontan los partidos, el día a día, la semana, la previa antes del partido, el tema de la alimentación, todo esto, cómo afrontarlo para aumentar nuestra capacidad como club, como equipo, ¿no? No es solo la idea de que puedo traer yo, pues que me gusta que sean equipos combinativos, me gusta que los equipos sean atractivos en esto, que los futbolistas disfruten y que tengan una creatividad dentro de su deporte y de su juego y después, bueno, pues que sean intentar ser siempre equipos serios desde la defensa. Pero creo que esto, el equipo ya tiene muchos matices ya que los tiene desde la temporada pasada y cuando los veo entrenar, incluso de la selección, que le viene muy bien competir a este alto nivel y lo que estoy intentando es hacer entender al futbolista este otro fútbol que hay para poder conseguir metas importantes y que es este tipo de profesionalismo dentro del día a día. Esto sería más mi objetivo a corto plazo. La verdad es que creo que el club ha hecho un esfuerzo muy importante porque tiene una plantilla larga donde todos los jugadores pueden jugar, puedes incluso hacer distintos onces con muchas garantías. Esto es una ventaja, pero si hay lecciones o el tema del COVID, si hay algún jugador que no pueda jugar, pues esto es una ventaja y que vamos a tener que gestionarlo bien porque va a haber mucha competida dentro del equipo que esto también va a ayudar a aumentar los niveles de atención y de capacidad y de rendimiento en los jugadores y que creo en este sentido es muy positivo. Es una cuestión que yo no puedo entrar mucho a valorar porque la verdad es que no tengo los suficientes argumentos ni la suficiente información para ahora mismo dar aquí una explicación. Lo que sí que desde mi humilde posición y desde mi lejanía, pues entiendo que por lo que puede hablar con Ilde, es un chico que siempre ha dado todo por su país, por la selección y que es una situación muy complicada por él y que anímicamente le cuesta y que es una persona antes de futbolista y que este tipo de cosas siempre duelen y desde aquí lo que estamos intentando y desde mi persona y todo es ayudarlo a pasar este momento y lo que deseamos todos es que se solucione lo más pronto posible para por el bien de todos. Con Toni Lima fuimos compañeros en el Barcelona desde hace muchísimos años, desde que tengo 17, 18 años, jugamos en el Barcelona juvenil, pasamos momentos muy agradables, aquella jornada fue una jornada muy buena, casi todos llegamos a jugar en segunda, incluso jugadores como Guardiola, Toni Pinilla, Ferrer, muchos jugadores que llegaron a jugar a altísimo nivel y tenemos muy buen recuerdo, siempre hemos seguido teniendo ese contacto y bueno, es lo que nos une. Cuando yo estaba allá para retirarme, estaba en el Peralada, yo me lesioné y faltaba un delantero que nos ayudara y trajimos a Juli y Juli lo hizo sensacional y aquel año subió el Peralada a tercera división y la verdad que la gente en broma comentaba que lo mejor que había pasado es que me lesionara y que con eso tuvieron la oportunidad de traer a Juli y la verdad es que Juli metió goles muy importantes y para mí ha sido muy gratificante encontrarme con él nuevamente después de tantos años y tenerlo aquí con nosotros en el club.